Hola, soy el Dr. Jordi Postiu, soy doctor y soy expedista de urología y endología. Hoy les voy a hablar sobre lo que es los alargamientos de pene y diferentes tipos de técnicas y también ya en otro vídeo les había comentado sobre los engrosamientos, pero les voy a referir hoy los engrosamientos que podemos hacer con la técnica quirúrgica del alargamiento del pene. A ver, para alargarlo al pene, primero de todo, y que les quede bien claro, porque si ustedes miran internet les van a vender 50.000 pastillas que alargan el pene y eso es completamente falso, que les quede bien claro. A ver, lo que sí que hay medicamentos, que es el tabalafilo, sildenafilo, bardenafilo o el abanafilo, que estos medicamentos lo que sí que hacen es mejorar lo que es la sangre que va al pene. Les recuerdo que el pene solamente es un músculo, es un cuerpo muscular y sangre, con lo cual los medicamentos que mejoren lo que es la sangre que va al pene van a hacer que el pene esté como más estiradito. Pero, siempre que tenemos más sangre del pene, está más estirado y con lo cual parezca que sea más largo. Por eso, estos medicamentos hacen que al mejorar lo que es el recreo sanguíneo, estiran lo que es la fibra muscular del pene, como si fuera un brazo o una pierna. Después hay aparatos que son para estirar lo que es el pene, esas fibras musculares del pene. Tengan cuidado con estos aparatos porque, como siempre, deben de ser controlados y recomendados por un doctor especialista en urología porque pueden romper esas fibras musculares, con lo cual después perder erección, hacer que el pene después tenga dificultades en la erección. O, a veces, si van muy apretados al pene, claro, porque son mecanismos que lo que hacen es o por succión, por vacío, o porque van anclados como si fueran unos clips, ¿no? Se anclan en los cuerpos del pene y lo que hacen es estirar las fibras del pene. Con lo cual, cuidado con el tiempo y el lugar donde lo hacemos, porque en el lugar donde lo hacemos, si no es un aparato recomendado por un médico especialista, podemos dañar el lugar donde se hace la presión y romper las fibras o causar daños en la piel del pene, llamando úlceras, o crear deformidades en el pene. Por tanto, si hay aparatos, lo que llamamos extensores del pene, y también hay algunos aparatos tipo vagina, que llamo yo, que es como una vagina, que están hechos de un modo que van traccionando lo que es el pene y lo van estirando, ¿de acuerdo? Pero siempre consulten a un médico especialista de urología. Y ahora vamos a ir a las técnicas quirúrgicas. La única y de verdad técnica quirúrgica que funciona son las de cortar el ligamento que sujeta, que amarra el pene a lo que es el pubis, ¿no? El pubis es recto, aquí está la grasa del paciente y aquí está el ligamento que sujeta lo que es el pene. Por tanto, lo que vamos a hacer es cortar el ligamento suspensor y dorsal del pene, que lo que hace es que el pene así lo despeguemos más del pubis y que el pene cuelgue más. Con lo cual, lo sacamos del pubis, porque hay muchos penes que están enterrados dentro lo que es el pubis del paciente, lo sacamos del pubis y hacemos que cuelgue mucho más el pene. Con lo cual, hacemos que realmente crezca 2-3 centímetros, 3 y medio según lo escondido, retraído que lo tenga el paciente. Y entonces, en ese mismo momento, en esta misma cirugía, si tiene bastante grasa el paciente, podemos hacer una técnica de relleno del pene para que el pene se engrose más y cuelgue más y sacarlo más del pubis con grasa autóloga del paciente. O también podemos emplear, en ese mismo momento, rellenos con ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Es según diguéramos la anatomía del paciente y también la cantidad de grasita que tenga la barriga del paciente, ¿vale? Si tiene bastante grasa, es más fácil hacerlo con grasa autóloga, la propia grasa del paciente que le sacamos de la barriguita y rellenamos el pene. Si no hay mucha grasa o hubiera algún tipo de dificultad, lo hacemos con ácido hialurónico. Son los dos materiales que yo le recomiendo, ¿de acuerdo? Que son seguros y que no tienen ningún tipo de efectos secundarios graves. Puede haber efectos secundarios locales de irritaciones en el pene o alguna pequeña deformidad o algún pequeño granuloma. Lo hace más la grasa que el ácido hialurónico. La ventaja del ácido hialurónico es que más adelante podemos hacer algún retoque infiltrando más con ácido hialurónico. Si hemos empleado grasa, tenemos que esperar un periodo al menos de seis meses para que esa grasa ya se consolide y no haga efectos dentro de lo que es la parte del pene, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo.